Hola, ¿qué tal amigos de Global Energy TV? Yo soy Cristal Mendivil y recuerden que aquí generamos información para ustedes todos los días. Por eso, hoy no es la excepción. Vean lo que preparamos. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, dio a conocer que del 24 al 30 de agosto, la app Litro por Litro recibió 261 denuncias contra gasolineras, las cuales fueron atendidas con 207 visitas de verificación, negándose a ser revisadas dos estaciones de servicio. En el reporte de quién es quién en los precios en combustibles, Sheffield Padilla dio a conocer que la gasolina regular presentó el precio más alto en Ralsei, en La Paz, Baja California Sur, con precio de 21 pesos con 62 centavos e índice de ganancia de 3 pesos con 50 centavos por litro. El más económico estuvo en Superservicio Agua Dulce, en Agua Dulce, Veracruz, con un precio de 17 pesos con 61 centavos e índice de ganancia de 0.37 por litro. En marcas, los precios más altos fueron de Chevron, Redco y Arco, y los precios más bajos son de La Gas, Repsol y Total. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!